Correr, correr y sentir que no llegas a ninguna parte, que cuando tumbas una barrera se levanta otra, que tienes que ser de una u otra manera, para ser tú a la par que respetas tus orígenes. ¿Cómo rompes con estereotipos? ¿Cómo les dices no? África no es una nación. No es todo sabana, leones y jirafas, no. Aquí no solo están los niños famélicos y la guerra, aquí también. Entre todo eso que ves están nuestras sonrisas, nuestro arte, nuestra música y nuestras tradiciones. Se siente tan difícil ser africana, cuando corres detrás de tus libertades, pero sus mentalidades te arrastran al pasado de tus antepasados. Cuando intentas luchar por tus sueños, pero quieres seguir también tus tradiciones. Cuando quieres ser Bantú, fan de tribu Buk, pero también quieres ser una mujer libre, inteligente, independiente y luchadora. Es tan difícil ser africana, es tan contradictorio el mundo en que vivimos. Pero respira, deja de linarte la cabeza de líos y contempla. Son las cinco de la mañana y el sol aún no se decide a salir. Y solo algunos de sus rayos más cumplidores iluminan el cielo claro y despejado de una mañana isleña. Mis ojos, se pierden entre el verde que te cubre y mi alma se infla de la paz que transmite tu serena magnitud, de porte tan elegante. Mis ojos, ven por primera vez tu belleza oculta siempre bajo una manta de blancas nubes. Y aunque siempre se me encoge el corazón al ver cómo el cielo se une a la tierra a través de ti, me gusta más la sensación de paz y de espejo que me transmite tu yo al desnudo. Hay algo en ti sin duda. Espíritus que recuerdan esa África negra perdida en el olvido de nuestra memoria joven. Son las cinco de la mañana, cuando me haces recordar que el pasado siempre nos mira y los orígenes nunca se pierden. Me recuerda a los montes de mi pueblo, el frío mañanero, las horas junto a la hoguera de la cocina de mi abuela, los cuentos en la noche cerrada, el miedo real a los seres que cuentan las fábulas, las risas, los juegos, las largas tardes en el río, entonces era fácil ser. Son las cinco de la mañana y debo darme prisa porque en dos horas tengo que estar en la universidad. Me pongo de pie y voy al baño. Frente al espejo me miro y escucho a Santa Marta decirme, desde ahora te llamas Filomena. También me dice que salga de ahí y que vaya al colmado más cercano por café, malta y huevos. Y me dice que en el trayecto me pasará reflexiones que ubicarán en mi cuerpo gestos de transformaciones epistemológicas. Nudos de reflexiones cuyos grados complejos de abordaje cuerpo cognitivo reactivarán más adelante la masa social. Agrega que salir de ahí caminando desde la embajada hasta el colmado en busca de rituales me permitirá dejar registros performativos que luego me reitera se transformarán en micro fugas al régimen hetero blanco cis dominante colonial. Propondré desde el cuerpo racializado gestos que evidenciarán lo de siempre. Hay un ser negro espectral que persigue como una sombra a los afrodescendientes. Es eso lo que no permite que seamos entendidos como sujetos. Siempre hay una pulsión hetero homo lesbo trans nacionalista que nos excluye del territorio inventando fronteras. La herencia colonial por la cual todos vivimos siempre peleando. Santa Marta me recomienda finalmente leer a Frank Fanon respecto a ese primer flujo reflexivo y luego a Edward Glissant por su discurso antillano. Me exhorta a mirar mis genitales porque durante ese tiempo me prestará un toto y mi ano será un órgano parlante. Con esto último agrega que hay un espacio de lo anal, una realidad explorable que mediante la reivindicación del culo podríamos generar alteraciones imaginativas importantes en los espacios más conservadores dentro de la racionalidad negra. Lo negro no quita lo homofóbico. ¿Es el ano un monopolio homosexual? Aprovecho y le pregunto. Responde que no, que el ano es un órgano sexual de la democracia porque todos tenemos uno, le creo. Me dicta una lista que propone intitular como emancipación. Uno, hay mujeres inmigrantes sin papeles, criminalizadas e ilegalizadas por su condición de no nacional. Dos, hay mujeres malas. Tres, hay mujeres indígenas. Cuatro, hay mujeres locas. Cinco, hay mujeres trabajadoras. Seis, hay mujeres que abandonaron el privilegio heterosocial para vivir con otras mujeres la experiencia de habitar otros mundos femeninos. Siete, hay mujeres con pene. Ocho, hay mujeres con contradicciones genitales. Nueve, hay mujeres negras. Diez, hay mujeres mentalmente inestables. Once, hay mujeres con VIH. Doce, hay mujeres empobrecidas. Trece, no hay una mujer única. Y las feministas cis, blanco-burguesas deberían entenderlo de una buena vez. ¡Suscríbete al canal!